Welcome to the jungle, welcome to Detroit, become human, gente, episodio número 4 de este pedazo de serie Disculpadme, ante todo, porque el otro día y en el directo, el juego se petó muchísimo Y no pude grabar las partidas directamente, he tenido que coger el directo, extraerlo Y voy a ir partiendo los trozos para que podáis seguir la historia de aquellos que la estáis siguiendo en Youtube Con el menor de los problemas, gente, está la serie brutal, me está encantando Episodio número 4, vamos a ver como continúa la serie, yo os dejo ya con ella Por favor, un like que ayuda muchísimo, let's go Vale, 5 de noviembre de 2038, volvemos aquí Es como, es el hombre bucle, gente Vamos a ver que nos dice aquí el... Este hombre se lleva durmiendo toda la noche Para mí que cocinaste feo Pero yo no hago nada, nane, que trolea Vale, el tío está, vale, con su droguica Su cristal rojo ¿Esta es la cena? ¡Vaya! ¿Vale? Dime que no se va a petar ¿Se escucha bien, gente? Ojo, eh, que yo creo que ahora he vuelto a entrar y ha hecho otra cena Diferente Vale, o sea, servimos los espaguetis Pobre chiquita, eh, gente Está muy mal Enciende la luz Vale Se queda, eh, se queda Qué miedo da, eh Mira, mira, está, está, está Está cabreado, eh Perdí el trabajo por los androides Y cuando necesito a alguien para que se encargue de esta casa ¿Qué hago? Voy y alquilo un puto androide Alquilo, eh Pero es que los androides son una puta maravilla Madre mía No fallan No No se cansan No están tristes Son tan perfectos que me han arruinado la puta vida Deja de moverte, por Dios Me pones nervioso Madre mía Ya está otra vez Ya está otra vez No es tu puto problema No es la vida que soñabas A lo mejor crees que es fácil A lo mejor crees Que es culpa mía que vivamos en este puto agujero Y que la puta de tu madre se fuera Deberías dejar de tomar drogas, Todd A veces me das miedo, Todd La puta zorra se fue sin decir una palabra Esa puta zorra me dejó por un puto contable Es culpa tuya Papi, no Todo es por tu culpa Madre mía, tío Vuelve aquí Vuelve aquí Vuelve aquí ahora mismo Todo es su culpa Sé que es su culpa Vos Ve a ver a Alice Le voy a dar una buena lección Joder No te muevas Como des un puto paso Te doy más fuerte que la última vez Zorra se va sin mediar palabra Joder de puta, eh Podría haber sido feliz Podría haber tenido una familia Pero no Me quiero mover y reventar la cabeza, tío No le importó Cómo me sentía Hacía todo lo que podía Para hacerla feliz Pero no era suficiente No era lo bastante bueno Para ella Y la madre se fue Y dejó a la chiquilla, tío Con el Pereto este Me tengo que mover, tío Tranquilo Fúmate Fúmate el crack Y quédate otra vez Agilipollado, tío Mira, 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 mira Mira cómo se deshincha Mira cómo se deshincha Sí Sé lo que tengo que hacer Alex Papi está cabreado Mereces que te dé un Me ha movido, tío Me estoy moviendo, tío Toma por culo Tengo que ir, eh No puedo dejar ¡Vamos! ¡Hostia, loco! Llegó al jungla ¡Concha su madre! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué me metí aquí? ¿Por qué me metí aquí? Si no quiero ir aquí Eh, eh Espera ¡Hostia puta la pipa! Le pego un tiro, eh Me quedo tan ancho, eh Te pego un tiro, eh Me he chupado huevo ¿Quieres abrir la puerta, por favor? Doña Papi Es por tu bien, Alice ¡Shh! ¡Ya está bien! Déjela ¿Qué cojones haces? Baja el arma Y lárgate de aquí ¡Es una orden! ¡No! Quiero que la deje en paz ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dispararme? ¿Es eso? ¿Matarás a un humano? Pues si tienes un problema Entonces habrá que arreglarlo ¡Vamos! ¡Uf! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo siento, lo siento Es que... ¡Eh, la boca! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Que eran los dos! ¡Que eran los dos! Madre mía Me estoy liando la parda, gente Joder, macho Es que es muy difícil Madre mía Deja la paz ¡Eres un fin! ¡Harás lo que yo diga! ¡Legálo, me doble! ¡Puta máquina! ¡Te pasa por desobedecerme! Yo hago lo que quiero con la mucosa ¡Estoy fallando en todo, gente! ¡Diga adiós, chatarra! ¡Y esta vez no volverás jamás! ¡Oh! ¡Se va a armar el bardo! ¡Oh, gente! ¡Hasta luego! ¡Ojito, ojito, ojito, la niña! ¡No falla todo porque no estoy acostumbrado a los controles! ¡Sí, sí! ¿Cómo que no? ¡Sí, sí! ¡Ya está bien! ¡No pasa nada, hija! ¡No pasa nada! ¡Bien, bien! ¡Quítame la mano! ¡Vámonos! El niño no debe hacer eso nunca ¡Que le den por saco! ¡Que es que los controles no son fáciles, BBC! ¡Estoy acostumbrado! ¡Es que mira! ¡Tú, tú, 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 mira! ¡No son fáciles, eh! ¡Los controles! ¡Joder, macho! ¡Gracias, posti! ¡Eh, eh, eh! ¡A ver, a ver! ¡Eh, Mr. Blue Light! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, tío! ¡Vaya, tenemos que matar a la niña ya, gente! ¡Pero bueno! ¡Venga! ¡Hay que disimular! ¡Eh, falla, falla mucho, gente! ¡¿Qué queréis que haga?! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Yo te protegeré a mí, Mr. Tors! ¡Ahí está, Solrath! ¡Meno mal! ¡Meno mal, Solrath! ¡Que tú estás conmigo! ¡Hemos fallado de todo, gente! ¡Pero es que no estoy acostumbrado a los controles! ¡Noche de tormenta! ¡Creo que le hemos liado bastante parda! Claro, podía haber, si yo hubiera acertado, hubiera matado yo a todo, a todo. Hubiera matado yo a todo. Seguro. Estoy seguro. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a continuar. Vamos a dejarlo así. Yo creo que la gracia está también en seguir así, gente. O sea, en no repetir para hacerlo todo. Es más, más fácil, ¿verdad? Vení. Si es que, mira, el caso que tengo el mando aquí, mira. Yo soy un troll. 5 de noviembre. Vamos a ver cómo continúa la historia. En lo que parece ser. En lo que parece ser. En lo que parece ser que el juego ha petado. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, señor juego. Hace una cosa. Me va. Luego me cuesta más trabajo. Ha sido la fiesta más aburrida la que ha ido en los últimos 25 años. Siempre que voy a una de esas me pregunto. ¿Pero a qué narices he venido aquí? Odio los cócteles. Y a todos los... Se ve flipante el juego, ¿eh? Las cosas como son. Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo. ¿Vale? A ninguno de ellos les importa el arte. Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él. Joder. Venga, bebamos un poco. Venga. Con las emociones del acto me apetece tomar una... Vamos a echar un whisky. Compi. ¿Un whisky solo, como siempre? Por supuesto. Vale, pero ya sabe lo que diría el médico. Ya, que le den. Soy mayorcito para elegir mi medicación. Vale. Yo te pongo whisky. ¿Puedo hacer whisky solo, compi? El whisky yo te lo voy a poner. Pero ponle whisky. No quiere poner el whisky, gente. No quiere poner el whisky, tío. Está el juego trolleando. No estoy ni grabando. Hola, Nico. No sé qué está pasando, gente. Se pincha, se pincha, se pincha, se pincha, se pincha. Vale, vamos, vamos. ¿Dejaste la luz del estudio encendida? No, no. Estoy seguro de que no. El hijo, el hijo. Ya hay policía. Policía de Detroit, ¿cuál es la emergencia? Le habla el androide de Carl Manfred desde la avenida Lafayette 8941. Al llegar a casa las luces estaban encendidas. Quizá hayan entrado ladrones. Va para allá un coche patrulla. Echemos un vistazo. Espera, espera, para el coche. Lleva cara a salón. No, Marcos, voy contigo. No. No quiero que vengas conmigo. ¡Un momento! ¡Alguien se ha suscrito al canal de... ¡EY WOLF! Bienvenidos a la escuela de magia y hechicería. Aquí os lo vais a pasar genial. Espera. ¡Un segundo! He visto a alguien ahí, ¿eh? Es el hijo, es el hijo. ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste, lo hago yo solo. Hay gente que paga millonadas por esta mierda. No los toques. Mira, van a ser míos antes o después, así que... Considéralo un pago por adelantado de mi herencia. Marcos, llévatelo de aquí. ¡Sácalo de aquí! ¡Sácalo de aquí! ¡No se vaya! sea razonable y no va a sacar nada de esto lo único que haces es decirme que me vaya qué pasa papá no soy lo bastante bueno no soy perfecto como esta puta cosa ya basta márchate ahora mismo que tiene que yo no tengo déjalo en paz venga enséñame lo que tienes marcos no te defiendas me oyes no hagas nada vamos pégame a qué esperas te crees un hombre actúa como tal basta qué ocurre eres marquita ya basta leo basta te da miedo pelear cabrón de mierda me ha dicho que no me defienda tío no me ha dicho que no me defienda no 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 puedo hacer otra cosa gente no puedo hacer otra cosa no me deja no me deja hacer otra cosa gente ah claro eso es se me olvidaba que no eras una persona de verdad solo un puto trozo de plástico déjalo en paz escúchame te voy a destruir y después solo estaremos mi padre y yo te voy a hacer pedazos y a nadie le importará una mierda sabes por qué porque no eres nada me oyes y nada car no car no los humanos son máquinas frágiles car no se muera por favor no lo haga no se muera recuerda marcus no dejes que nadie se diga quién eres oh por favor no no padre no por favor todo esto es culpa tuya no habría pasado nada de no ser por ti el androide el androide ha sido el androide que hijo de puta hola que cabrón hola que cabrón que hijo de puta que mala persona gente eh se ha pasado tres pueblos que fuerte tío vale 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 vamos a continuar eh que fuerte tío porque lo mataste que pasó antes de que cogieras el cuchillo y este mató a otro si no toca nada cuando estuviste en el desván no quiere hablar eh gente va a entrar joder di algo de una maldita vez va a entrar con el otro con la máquina con el otro va a hablar seguro a la mierda yo me largo jejeje Hank neutral perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina No le sacaremos nada Podríamos forzarle un poco Si total No es humano Los androides no sienten dolor Solo lo dañará Y así no lo hará hablar Además los divergentes tienden a autodestruirse Cuando están en situaciones de mucha presencia Vale listillo Entonces que hacemos Déjame hablar a mí con él Lo podría interrogar yo Si Vale vale Lo he dejado Adelante El sospechoso es tuyo Oye Wolf Muchas gracias por la sufición de compi Venga Vamos a ver Consigue una confesión Vale Esto para mirarnos Se está flipando Se está flipando Vale Me ha dejado mirarlo Vale Ok Vamos a sentarnos A ver John Analizar Primero analizar Cinco pistas analizadas Fecha de fabricación 29.05.2030 Propiedad de Carlos Ortiz Así que te has subido al canal De Raimak Indices de inestabilidad De software Probabilidad de autodestrucción Baja Alba7 Bienvenido al canal Muchas gracias por el follow Pompi Vale Segunda pista Daños Daños de No crítico de nivel 2 Prolocado por un bate de béisbol Marcas de quemaduras Marcas reiteradas A lo largo de 16 meses Provocadas por los cigarrillos Que hijo de puta Ha apagado los cigarrillos Tío Vale Sangre fresca De Ortiz Interrogar Nivel de estrés 35% Alcanza el nivel de estrés Óptimo Vamos a ver Vamos a preguntarle Vamos a ver el nombre Me llamo Conor Dime ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Gracias Joder Todos los compi ¿Así que te has subido al canal De Raimak? Ya te pone follow Miedo Mostrar fotos Heridas Vamos a preguntarle Por las Heridas Tienes daños ¿Te los causó tu dueño? ¿Te golpeó? Tranquilízalo Tranquilízalo Yo no voy a hacerte daño Solo necesito hacerte unas preguntas Para poder entender Que ha pasado Simpatiza Simpatiza Oye Yo estoy de tu lado Quiero echarte una mano Pero no podré hacer nada Si no hablas conmigo Demasiado bajo Ah Tengo que subirle la Vamos a sondear la memoria No me digas nada Voy a tener que sondear tu memoria No No Por favor No lo hagas Vale, vale, vale Vale ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? ¿Quién es miedo? Me destruirán ¿Verdad? No lo sé No Lo único que ellos quieren es entender Saben que tu dueño te maltrataba Demasiado bajo, otra vez No es culpa tuya Tengo que darle más Tengo que darle más caña ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí? Punto Miente, la verdad La verdad Me han programado para cazar divergentes como tú Solo he cumplido mi misión Venga, vamos a subirle Quiero morir Pues habla conmigo Yo No puedo Elige una estrategia Venga Presiona Sondea su memoria O convence Convence Ordena O te O te mataré Vete miedo Vaya fin de reche Guapísima Hasta que les digas lo que quieren Lo estoy volviendo loco, gente Tengo que meterle más caña Más caña Convence No ha funcionado Presiona Tenía 28 puñaladas Te aseguraste de acabar con él ¿Eh? ¿Sentiste ira? ¿Odio? Estaba sangrando Suplicándote clemencia No, no va a morir Ahora Me clavaste el cuchillo Una vez Y otra Y otra Por favor Por favor De acuerdo De acuerdo Ya verás como todo va a salir Estresarlo Dive el estrés óptimo Ahora, ahora Dime la confesión No voy a sacarle nada ¿Cómo que? Me rindo ¿Qué dices? No te rindas, compañero Pero si estábamos bien, ¿no? ¿Qué dices? Vaya basura Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Hola, Hanzo Cometón No me toques ¿Qué coño haces? Saca No deben tocar Se autodestruirá Si se siente amenazado No te metas, ¿vale? Un androide no me dice Lo que tengo que hacer Dios Ustedes no lo entienden Si se autodestruye No podremos sacarle nada ¡Que te calles la boca De una puta vez! Chris, ¿te llevas a este asqueroso? ¡Lo intento! No puedo permitirlo Déjenlo en paz ya Te lo he advertido, cabronazo Ya está bien No te metas en esto ¡Ja! He dicho Que ya está bien ¡Hostia, loco! Joder No te saldrás con la tuya Ahí se ponen todas las pipas en la cabeza Ya ves, ¿eh? Como si nada Joder Todo va a ir bien Ha acabado Nadie va a hacerte daño Por favor No lo toquen Dejen que lo siga fuera de la habitación Y no causará problemas ¿Vale? ¿What you want? Gente No queremos problemas Puede ser que hable, ¿no? ¿O qué? Hostia, inestabilidad El software Claro, ya se le ha ido un poco la pizza Porque se ha bajado Y se ha repitado, ¿eh? Interrogatorio Ha ido la cosa un poco rara Extraña Astral Han enviado la Android De vuelta a su celda Hostia, había un montón de opciones ¿No? Que se autodestruyera ¿No? Que no sé Que viniera papá Noel Bueno, gente Pues el capítulo quedó brutal Espero que os haya gustado Si así ya sabéis Dejar un linkazo Por aquí en los comentarios Suscribiros para más Detroit BeCopJuman En el canal Van a ver los capítulos 5 y 6 seguiditos Let's go Vamos con ellos Dejar un linkazo Que me ayudáis mil ¡Suscríbete al canal!